En el capítulo 1, Pablo escribe que los gentiles están condenados. En el capítulo 2, quedó claro que los judíos están condenados. En el capítulo 3, queda claro que todo el mundo está condenado. Por eso, no podemos mirar al otro y apuntar el dedo. No sirve de nada. En cuanto a la salvación, nadie tiene ventaja, pues todos estamos condenados delante de Dios. Esto queda claro en el versículo 23. Todos pecaron y todos carecen de la gloria de Dios. Todos están alejados de la presencia gloriosa de Dios. De los versos 21 al 31, Pablo explica la justificación por la fe. Aquí, tres ideas son realmente muy importantes. La haremos en forma de preguntas. Número uno, ¿cuál es la fuente de la justicia? Respuesta, Dios y su gracia. Número dos, ¿cuál es la base de nuestra justificación? Respuesta, Cristo y su cruz. Número tres, ¿cuál es el medio de la justificación? Respuesta, la fe. En este capítulo 3 también, uno de los versículos más importantes es el versículo 26. La idea es esta. No es el hecho de que Dios perdona que demuestra que Él es correcto, pero el hecho específico de que Él perdona de cierta manera. ¿Cuál es la manera? La manera de la cruz. Y al perdonar, tomando en cuenta la cruz, queda claro que cuando Dios perdona, no deja de lado la cruz, no deja de lado la ley. Finalmente, llamo su atención para el versículo 20. ¿Qué no hace la ley? Ella no justifica. ¿Y qué hace la ley? Permite el conocimiento del pecado. Guarda esto en tu corazón. Somos pecadores, sin posibilidad de salvación. Pero entonces, Cristo se presenta y hace renacer nuestra esperanza, la certeza, la seguridad de nuestra salvación. Gracias a Dios por eso. Que el Señor te bendiga.